El martes pasado fuimos a la capital, donde hubo una reunión en la liga y de ahí nos manifestaron que necesitaban por ejemplo dos volantes, un delantero y un defensor. Y yo pregunté cuál era la idea en que la parte del técnico, si íbamos a participar o únicamente era para llevar a los jugadores. Ahí nos dijeron que íbamos a ingresar a la cancha todos, que entre todos íbamos a tratar de formar la selección, pero que había dos referentes que en este caso son de capital, que es Páez y Gerardo Chainoso. Quiero aclarar esto porque por ahí dicen los medios que sí, que he sido elegido por la parte del cuerpo técnico. No, es una forma de colaborar. Quiero aclarar para que no se vaya más allá. Los referentes del cuerpo técnico, Spáez y Gerardo, ellos arman los equipos. Nosotros colaboramos, podemos dar alguna información ahí dentro de lo que ha sido la práctica el día miércoles. Y el día miércoles cuando íbamos ya había un equipo de capital formado, donde al interior formaron otro equipo. Yo voy con la realidad, te digo esto, ¿viste? Entrenaron, jugaron un partido ahí donde los que llevé yo jugaron bien, ¿viste? Pero sí sí dimos con la... en algo en contra porque, por ejemplo, Chamical lleva dos volantes, Chepe dos volantes, Villunen dos volantes. Entonces, y un delantero que en este caso era Muñoz, ¿viste? Entonces armaron el equipo con algunos puestos que no están acostumbrados a jugar. Genso, por ejemplo, por la izquierda. Rosal y otro chico, doble cinco. El otro cinco también fue a la derecha. Entonces, un poco que no estaba un equipo bien conformado en las líneas que juega. Pero yo lo manifesté ahí, le dije que cómo iba a ser, ¿viste? Porque no hicieron un cambio, una rotación, que el cinco fue a jugar al equipo de capital, después se cambió, no hubo una rotación. Yo soy técnico y por ahí cuando estoy en un seleccionado, no sé si yo lo tengo, 24, y voy haciendo una rotación para ver cada uno, quién se maneja mejor, el nivel de cada uno. O sea que, digamos, sinceramente, lo han llevado como para un estilo de espacio, digamos, de la selección que tal vez esté jugando como titular el próximo día domingo. No, no, yo te digo lo que pasó ahí, no quiero adelantarme porque yo voy a viajar el domingo. Yo voy con la ilusión de que los jugadores jueguen. En el caso mío no me interesa para nada ser parte o no parte. Sí colaboro ahí con la parte técnica, pero sí me interesa que mis jugadores tengan una participación. No digo que sean titulares, pero que sí les den un minuto para que jueguen porque tienen la ilusión ellos, ellos están con esa ilusión. Se dijo el martes, inclusive se dijo que había dos equipos que iban a jugar uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Ojalá sea así, ¿no es cierto? Pero yo no quiero volverme por ahí con un... volverme mal de capital sin estos jugadores que tengan una participación. Ojalá jueguen todos y nosotros estaríamos contentos. No quiero anticiparme, también esto lo digo por lo que pasó el día martes. Inclusive también ellos en una parte, ¿viste? Dijeron que estaba la comida y no estaba, ¿viste? Yo le pregunté ahí a Ceballos, después hablaron con el secretario de Deportes donde dijo que no, que la comida no estaba, únicamente el albergue, donde eran el albergue de Vargas, creo que algo así, ¿viste? Y fuimos ahí, bueno, ahí descansábamos todos. Y ya el sábado a la noche no nos quedamos porque... por los gastos de la noche de la comida. Son cuatro más... Yo conmigo éramos cinco, ¿viste? Este... un viaje, vos sabés que sale a short de 3.000 pesos para ir, más la comida se harían 1.500 pesos más, entonces ya es un gasto... ¿Y quién pagó esos gastos? Eh, no, nos hicimos cargo nosotros, el tema de la comida, nos hicimos cargo nosotros. El viaje también. El viaje del día martes sí hubo una colaboración de parte del ingeniero Saldo. ¿La liga? Eh, no, de parte de la liga no hubo porque la liga es de la federación, ¿me entiendes? Tienen que hacer cargo de la federación geohana porque en este caso son los dirigentes geohanos los que están a cargo de la selección, ¿no es cierto? Ah, sí. Pero va la representación de la liga de fútbol sur geohano, no va la representación de un equipo particular. Eh, sí, sí, no, no, pero viste que la convocatoria es de allá, se tiene que hacer cargo, es un espectáculo que sea donde... donde se inaugura un estadio muy importante, ¿no es cierto? Donde el Estado seguramente también aporta plata para esto, ¿no? Seguramente pensaron en el interior porque de... me imagino que los dirigentes o los funcionarios dijeron si deben participar también al interior. Únicamente no nos dieron la comida, pero sí el albergue, esto quiero aclarar. Ahora, ¿está en duda la participación o no de los chicos que vayan del interior? No estoy hablando tan solo de acá, de lo que lleva el departamento, sino de todo el resto del interior. No, en duda no, no está, están para participar, lo que sí, quiero que jueguen un rato. La participación va a estar seguramente en el banco, en algún lugar, pero sí que le den unos minutos en la cancha para que un poco cumpla con la ilusión que tiene, ¿no? Aquellos chepeños, aquellos del interior que están ahí en la capital, ¿a qué hora va a ser el partido? El partido es a las 15.30, antes hay un partido de selección femenina y unos inferiores, creo, también. Eso nomás, viste, en el caso de eso, por ahí ya hubo algunos comentarios que nosotros fuimos un poco para que practique la selección, yo no, los dieron participación, competimos ahí, jugamos, donde hubo un buen nivel de los jugadores que yo he llevado también, así que seguramente dejaron una buena imagen. Aparte el nivel, vos, Morán, ya sabés bien que el nivel es parejo, nosotros uno lo pretende jugar en un federal amateur, con Andini y con Tesoría, donde de locales ganamos, ¿no es cierto? Y son equipos parejos, o sea que tanto capital como el interior tienen muy buenos jugadores. Gracias a vos. No, gracias a vos y te agradezco por la nota, ¿no?